Jean Martínez Marín solo tiene tres años y ya ha sufrido una grave enfermedad cardíaca, le han practicado peligrosas cirugías en su pequeño corazón y ahora sufre de un tumor en su columna que crece sin darle tregua. María Martín Romero es la madre del pequeño y en medio de la pobreza extrema en que viven, ve con dolor como la vida de su hijo corre riesgo con un tumor que actualmente no está siendo tratado por falta de recursos. Tiene problemas, me nació con un tumor en la columna y me le está afectando un riñón, tiene hernia en el ombligo, necesitaba que me ayudaran con un especialista. Me dijeron que el niño no iba a caminar por medio de ese tumor que tiene en la columna, pero gracias a Dios, tanto pegue a Dios, el niño camina pero se me cae la persecución. Viven en una champa de plástico ubicada detrás del estadio de béisbol en el municipio de Chichigalpa. María Martín es una de las miles de mujeres desempleadas en este país, apenas comen cuando logra lavar y planchar ajeno. Y una lucha dura porque yo sola, entonces me pongo a llorar yo triste porque no tengo los medios para yo recurrir a un especialista. Si él dice que le duele, más le está afectando el riñón, entonces él me hace señal que le duele, ahí la espaldita, y me le da fiebre. De que un especialista me mire a mi niño, pues como madre le pido esa ayuda. Usted puede colaborar contactándola al número 83375260, puede apoyarlo a través de Fundación 10 o buscarlos en las champas detrás del estadio municipal Chichigalpino. Darío Noticias.